Después de un polémico nombramiento sobre el cargo de director regional del registro civil, siendo en primera instancia llamado el abogado de la Municipalidad de Angol, John Elíces, y posterior a esto es llamado Don Juan de Dios Fuentes para realizar esta labor. Yo soy abogado de profesión, sin perjuicio de que yo tengo muchos años en el servicio público, he trabajado desde los tiempos en que me recibí en temas asociados al tema público, también hasta el año 2013 fui director jurídico de la Municipalidad de Temuco, por lo tanto es lo que me gusta, no obstante eso, igual obviamente he ejercido mi profesión como abogado particular, como abogado independiente, fundamentalmente en causas penales, también he estado ligado, como dice usted, al tema del agro, en mi familia somos agricultores, somos de esta provincia, somos de la zona de Ercilla y Coyipuy, zona que me vio crecer, digamos, donde nos pudimos educar gracias a lo que produce el campo, así que conocemos y queremos mucho a esta región, mucho, mucho. Como Telangol le preguntamos, ¿qué es lo que se viene para la provincia de Mayeco? Estamos recorriendo la región, tenemos hoy día nosotros como oficinas regionales, tenemos 42 oficinas en toda la región y por lo tanto corresponde conocer a todos los funcionarios, saber la realidad en que están, el público objetivo que están atendiendo, cómo nos ve la ciudadanía, tenemos equipos móviles que pueden ayudar a las personas que están en dificultad de desplazarse o que son público objetivo que pueden estar hoy día con la necesidad o algún requerimiento que pueda ser atendido a través de nuestros servicios. Así que con esa idea estamos recorriendo en particular la región, también la idea es recorrer mucho lo que es Mayeco, nosotros creemos firmemente que hay mucho que hacer, hay muchas personas que podemos atender, a quienes podemos ayudar y la intención del gobierno y del presidente Piñera es que nos estemos lo más cercanos a la gente posible, hacer mucho terreno y acercar los servicios públicos a aquellas personas que están hoy día complicadas para poder acercarse a las oficinas centrales. Se espera que se comience con las capacitaciones e incentivar de mejor forma a los funcionarios de Mayeco para así poder desempeñar su trabajo en nuestra provincia.